Equipos médicos oxidados, pésima atención, ambulancias en mal estado y almacenes de medicinas que funcionan en un baño. Fue lamentable panorama que encontró el congresista Rolando Reategui durante una visita de inspección al centro de salud de Tabalosos en la región San Martín. Pidió al Ministerio de Salud que se atienda de manera urgente esta situación. Aquí el informe. Estas fotografías compartidas por el congresista Rolando Reategui en sus redes sociales muestran que el centro de salud de Tabalosos prácticamente se encuentra en cuidados intensivos. No solo faltan equipos médicos, los pocos que hay se encuentran oxidados y en algunos casos inservibles. El parlamentario de Fuerza Popular visitó este establecimiento ubicado en Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín, en el marco de sus actividades de representación. Informó que lo encontrado fue un panorama devastador. La sala de parto se encuentra en mal estado, con la casi totalidad del mobiliario oxidado. Muchos de sus antiguos equipos están inoperativos, su esterilizador no funciona, por lo que los médicos utilizan una cocina a gas para esterilizar el material quirúrgico. Reategui denunció además que no se cuenta con balones de oxígeno propio y tanto la incubadora para niños prematuros como el aspirador de secreción no funcionan. La situación de las ambulancias no puede ser peor. Se encuentran en mal estado y con el interior oxidado. El área de emergencia hace honor a su nombre. Pero lo que más llamó la atención del congresista de Fuerza Popular es el almacén de farmacia. Está acondicionado en el área de los servicios higiénicos y atenta contra la salud de quienes tienen suerte de ser atendidos. Reategui informó que esta situación se comunicará de inmediato al ministro de Salud para que adopte las acciones correctivas a la brevedad posible. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.